Hola bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro blog y el canal donde encontrarás la mejor información exclusiva sobre la televisión y plataformas digitales. Hoy te traemos un nuevo vídeo en el que haremos una comparación entre la telenovela original de Fernando Gaitán Café, con Aroma de Mujer y la nueva versión que prepara RCN y Telemundo Café. Sin más preámbulos comencemos. Teresa Suárez La Gaviota. Sigue tu canto, sigue tu canto. Carmenza Suárez. Te invito a que te suscribas a este canal para que sigas recibiendo el mejor contenido. Mauricio Salinas. Marcela Vallejo. Bernardo Vallejo. Si te gustó este vídeo no olvides suscribirte y darle like para seguir recibiendo más contenido. Paula Vallejo. Aurelio Díaz. ¿Cuál te parece mejor Café con Aroma de Mujer 1994 o Café con Aroma de Mujer 2021? ¿Estás ansioso porque se estrene en RCN y Telemundo? Es importante conocer tu opinión, comenta nos vemos en un próximo vídeo. Chao.